Es que la tenemos el día de hoy, nos va a cocinar. ¿Qué nos va a cocinar, doña Mari? Pues les traje unos pambazos como yo los hice. ¡Qué rico! Yo se los hago a mis nietos en sus fiestas y se acaban. No, pues debe ser, debe ser, doña Mari, porque se ve que cocina muy sabroso. Ahorita están apareciendo en pantalla todos los ingredientes que necesitamos para realizar estos ricos pambazitos. Una cena de pambazos para toda la nietada, ¿verdad? Y cualquier ingrediente que se le vaya, no se preocupe porque estas recetas aparecen en nuestras redes sociales por si se le fue algún detallito. Pues, ¿qué le parece, doña Mari, si ya tomamos manos a la obra y nos arrancamos con esta deliciosa y tradicional receta? Bueno, aquí está mi aderezo que lo hice con mayonesa, chipotle y un poco de crema para que... Ah, este es el secreto de doña Mari. Ay, el súper aderezo, por eso se le acaban todos, todos sus pambazitos. ¡Qué cosa más rica este aderezo! Ahora sí, este es de casa. Muy bien, doña Mari. Y mis frijoles, para que puedan salir así duritos, les echo un poquito de pan molido para que puedan quedar muy sequitos. Miren que los trucos de las abuelitas aquí, de verdad, qué rico la receta de las abuelitas. Ahí están los secretitos. Fíjese que con pan molido, ya con eso... Ya con eso, aunque sean poquitos, se hacen muchitos por el pan. Se hace, crece el frijolito, ¿verdad? Sí, así es. Muy buen tip para que nos crezcan los frijolitos y nos alcancen para todos en casa. Oiga, doña Mari. Ya están de pediches, espérense que doña Mari es nuestra invitada, no me la anden chiviendo. Apenas vamos en el primer pambazo, hijos. A ver... Muchos. Somos muchos y con mucha hambre aparte. Ya le dije a doña Mari que somos de buen diente. Usted, pásenlos acá y los vamos a ir acomodando. Y usted les pone quesito fresco rallado. Queso fresco, su lechuga bien picada. Muy bien, doña Mari. Y vámonos. Y mucho amor. Y mucho amor, que eso es lo más importante. El ingrediente más importante es el amor con el que lo hace la gente. Y sobre todo, imagínense, ¿qué amor no puede tener una abuelita para sus nietos, doña Mari? Sí, tengo... Usted es muy consentidora. Tengo tres preciosos nietos. ¿Y qué tal? ¿Los consiente mucho o los apapacha? Mucho, mucho. Es que siempre decimos que los abuelitos ya no están para educar, están para consentir, ¿verdad? A todos los nietos ya que los eduquen y dejar en las orejas a otras personas. Los nietos ya usted pura consentidera. Sí. ¿Verdad? Sí, así es. Claro, pues es que hay que aprovechar la nietiza y bueno, disfrutarlo porque yo me imagino que le dan ratos increíbles. Sí, tengo una señorita, dos niños, que con ellos me pongo a jugar luego. Ay, mi vida. ¿Y cómo se siente de ser abuelita? No, pues ya tenemos aquí bastantes postones parados, doña Mari. Yo puedo ser su nieto para que me dé un pambazo. Abuelita, soy su nieto. ¿Cómo está diciendo este suicle? No, doña Mari, ya se nos están aquí. No, ya estamos aquí, miren. Es que te nos hace agua la boca. Espérense, espérense, yo les quiero decir. ¿Puedo agarrar uno? Claro que sí. Cada pambazo que sale nuevo, dos pasos avanza toda la gente que tenemos atrás de cámaras. Es lo que queremos contarles. Eso no se dice. Van desfilando. A ver, pase usted por su pambazo. Yo voy a tomar uno. Yo también quiero uno. Pase por su pambazo. También buenos. Para que siga cantando. Yo le doy pambazo. Pero con tal de que siga, siga cantando, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, lo que nos dé más show, doña Mari, porque es el día de la abuela, pero también el aniversario luctuoso de Juanga. Entonces, queremos otra, pero bien perrona, Juanga, ¿eh? A ver el que sigue. El que no, Julio Zatán, ya se está formando hasta tres veces. Oye, ahí vamos, ahí vamos. Los nietos. Les tengo una sorpresa, porque aquí están los nietos de Mari, que la acompañan el día de hoy, que además todos los días de mi mismo nos dicen que ven el programa. Luz, Tadeo, Juanito, pues un mensajito. Luz, Tadeo, Juanito. Un mensaje que le quieran compartir a su abuelita, a Mari, que además sabemos que es una gran abuelita. Pues que la amamos mucho y que muchas gracias por todo lo que nos da, por lo que nos brinda y porque nos ama demasiado. ¡Ay, qué hermosos, qué hermosos! Hola. Un mensajito para su abuelita. Pues es nuestra mejor abuela, nos quiere mucho. Pues ¿cuántas tienes? Pues ¿cuántas tienes? Ah, mira, pues mamá. Y por acá, Juanito, un mensaje con amor, con cariño para abuelita. Pues la quiero mucho, la adoro. ¡Ay, mi rey hermoso! Pues apapachenla, déle. ¡Claro, claro que sí, mis niños! Aquí a Mari, en este Día del Abuelo, así lo celebramos. ¡Ay, qué padre! En aquí estamos, Veracruz, la familia completa. Muy bien, qué bonito, chicos. Y a cuidar mucho y a consentir mucho a la abuelita. A ver, agarren pambazos porque ya la abuelita les preparó su pambazo. No, que agarren. Ahí está. A cuidar. Sí, por lo que ustedes no le dijan las pambazos de la abuelita, pues si no, no les tocaba pambazo. Oye, ahorita, ¿por qué se pica, mi amor? Ay, mi vida, mi vida, ya. Bueno, pues ya le di pambazo de picante. Oiga, doña Mari, perdón. Oiga, doña Mari, perdón.